Buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy tenemos 14 de julio y vamos a revisar el método de demostración por casos. Entonces, anteriormente estuvimos trabajando en el método de, bueno, en sí, en la estrategia de demostración que involucra realizar una demostración exhaustiva o por fuerza bruta, que en esencia consistía en que nosotros teníamos que mostrar que cierta propiedad era verdadera, ilustrando o mostrando directamente que se cumplía para todos y cada uno de los, de las posibilidades. Sin embargo, también estuvimos comentando que no todo el tiempo podía uno revisar todas las posibilidades y eso, pues, principalmente se debe a que en algunos casos son infinitas las posibilidades. Entonces, una estrategia que puede resultar adecuada es la de agrupar todas las posibilidades, es decir, todos los posibles valores de las variables en casos. Entonces, de esta forma va a ser bastante más fácil manejarlo. La condición específica o la condición especial que hay que tener en cuenta es que los casos que nosotros nos demos tienen que cubrir todas las posibilidades. O sea, no se nos pueden quedar pasos, o perdón, no se nos pueden quedar posibilidades o casos específicos que estén fuera de los casos que estamos considerando, porque entonces no los estaremos comprobando para todos, solo para ciertos casos. Y luego, nosotros vamos a realizar una demostración en cada uno de los casos en los que agrupamos. Simbólicamente, la situación está más o menos así. Sí, nosotros queremos comprobar que cierta proposición que vamos a llamar P, aquí está, cierta proposición que vamos a llamar, un momento que esto está mal. Vamos a ver ahora. Ok, sí, estando esto mal. Bueno, vamos a ir así. Entonces, pues tenemos cierta proposición P. Aquí. Y la proposición P, pues, consiste en todo esto. Esa proposición P, nosotros la dividimos en ciertos casos. P1, P2, así hasta P sub n. Y pues, queremos comprobar que P implica Q. Entonces, si nosotros podemos dividir P en un cierto grupo de casos, en los que, para que P ocurra, por lo menos uno de estos casos se tiene que cumplir. Entonces, para comprobar que esta implicación es verdadera, nosotros debemos de realizar una demostración para cada una idea, que aquí están todos con I. Por lo tanto, hay que hacer, hay que comprobar todas. Hay que comprobar que P1 implica Q, que P2 implica Q, y que todas, hasta P sub n, implican Q. Eso es básicamente el método de demostración por casos. Y vamos a ilustrarlo primero con este ejemplo. Hay que probar que para todo entero n, n cuadrado es mayor o igual que n. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Tengo un segundito. Si quieren vayan pensando por mientras la posible solución, eso es algo que necesito adaptar aquí. Y aquí. Ok. Ok. Ya está. Bien, es una especie de desconfiguración que tenía con el lápiz este. Pero ahora sí. Vamos a hacer entonces la demostración. Aquí nosotros para comprobar esto, una opción que sería por fuerza bruta, sería hacer la comprobación para todos los números enteros. Sin embargo, enfrentamos el problema de que no vamos a poder terminar. No vamos a poder abarcar todos los enteros, nunca. Entonces, no podríamos realizar la demostración así. Entonces, debemos de dividirlo en tres casos. Para los positivos, para cero y para negativos. ¿De dónde sacamos esos casos? Bueno, de las posibilidades para este n cuadrado. Cuando n es un número positivo, n cuadrado es positivo. Cuando n es cero, n cuadrado es igual a cero. Y cuando n es negativo, n cuadrado sigue siendo positivo. Y resulta que para cada uno de esos casos la demostración es distinta. Entonces, tenemos tres casos. Caso 1. Cuando n es positivo, n es mayor que cero. No sé si alguien quería hacer un comentario, que escucho un poco de feedback. Ok. Entonces, tenemos el caso de n mayor que cero. En este caso, lo que sabemos es, como n es mayor que cero, y n es un número entero, entonces n es mayor o igual que uno. Luego, por el conocimiento de desigualdades que tenemos, al ser n un número entero positivo, perdón, al ser un número positivo nada más, básicamente, nosotros podemos multiplicar por esa cantidad en ambos lados de la desigualdad, y la desigualdad permanece igual. Entonces, podemos nosotros ver que, luego, multiplicando por n en ambos lados de la desigualdad, tendríamos n cuadrado mayor o igual que n. Esto se puede hacer porque n es mayor que cero. Ese es un dato importante para poder, para que este luego realmente sea válido. Ok. Ahora veamos el caso dos. N igual a cero. Cero cuadrado es igual a cero. Y como se cumple la igualdad, entonces nosotros tenemos toda la libertad de decir que cero cuadrado es mayor o igual que cero. Porque se cumple la igualdad. Esta es concretamente la, y la regla de inferencia de, de adición. Nosotros podemos adicionar este mayor, solamente porque ya sabemos que se cumple la igualdad. Entonces, por lo que, n cuadrado es mayor o igual que n, en este caso. Y por último, en el caso tres, en el que n es negativo. Tenemos nosotros que n cuadrado, independientemente de que n sea positivo, negativo o cero. Esto es mayor o igual que cero. Eso lo tenemos en todos los casos. De hecho, podemos decir que es estrictamente mayor que cero, pero igual no cambia en nada. Tenemos que cualquier número de cuadrado es mayor o igual que cero. Y como n es menor que cero, entonces por propiedad transitiva de las desigualdades, podríamos decir que n cuadrado, de hecho es estrictamente mayor que n. Porque pues tenemos que n cuadrado es mayor o igual que cero, está a la derecha de la recta numérica y luego sabemos que el n, al ser número negativo, está a la izquierda de cero. Entonces, si yo aquí tengo cero, aquí tengo n cuadrado y aquí tengo menos n, ¿quién es mayor? n cuadrado. Entonces, como tenemos la desigualdad estricta, podemos añadir la igualdad y sigue siendo válido. Y pues todo esto, la demostración de estos tres casos hace la demostración de lo que queríamos originalmente, que era comprobar para todo entero n, que n cuadrado es mayor o igual que n. Entonces, técnicamente, si nosotros nos damos o nos fijamos y la desigualdad se cumple de forma estricta en el caso tres, pero eso sigue siendo mayor o igual y en el caso dos se cumple la igualdad, pero también se cumple la desigualdad. Y en el caso uno, pues se cumplen las dos, tanto la igualdad como la desigualdad en algunos casos. Pero ahí está, esta es una demostración hecha en tres casos para esta proposición de aquí. Vamos a hacer otro ejemplo adicional en el cual vamos a demostrar que el valor absoluto de x por y es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Aquí nosotros vamos a tener que hacer cuatro casos porque recordemos que la definición de valor absoluto es que va a ser igual a x si x es mayor o igual que cero y va a ser igual a menos x si x es negativo. Y lo mismo para y. Entonces aquí vamos a tener cuatro casos porque hay dos posibilidades para x y dos posibilidades para y. Entonces vamos a tener que abordar esos cuatro casos. A ver, tenemos cuatro casos. y primero es que x sea mayor o igual que cero y y sea mayor o igual que cero también, el caso más sencillo. Entonces hagamos esta esta demostración para este caso. en este caso el producto de x por y va a ser mayor o igual que cero. Si yo tengo dos cantidades no negativas el producto va a ser no negativo. Entonces el valor absoluto de x por y es igual a x por y nada más. Y como x es mayor que cero y y es mayor o igual que cero entonces el valor absoluto de x es igual a x y el valor absoluto de y es igual a y. Entonces el valor absoluto de x por y sería igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y porque esto es igual al valor absoluto de x y esto es igual al valor absoluto de y. Entonces en este caso ya está. vamos a ver el caso 2, en el que X es mayor o igual que 0, y Y es negativo, entonces aquí nosotros tenemos que, X por Y, en este caso tendríamos nosotros, bueno tendríamos nosotros lo siguiente, que esto es menor o igual que 0, ahora esa posibilidad de que sea igual a 0, en sí nos hace un poquito de problema, porque el caso de arriba era para X, mayor o igual que 0, o sea que la igualdad estaba en la parte de arriba, pero en realidad no hace ninguna diferencia, colocar el menos o no, cuando X es igual a 0, así que, si en este caso nosotros tenemos que X por Y, es menor o igual que 0, igualmente podríamos decir, que el valor absoluto de X por Y, es igual a menos XY, porque si ese producto fuese igual a 0, el menos no afectaría, y la igualdad seguiría siendo cierta, entonces podemos decir eso, ahora bien, como en este caso el Y es negativo, fíjense en lo que voy a hacer, voy a escribir X por negativo Y, entonces, como X es mayor o igual que 0, el valor absoluto de X, el valor absoluto de X, es igual a X, y, como Y, es menor que 0, el valor absoluto de Y, es igual a negativo Y, entonces, el valor absoluto de X por Y, es igual al valor absoluto de X, por el valor absoluto de Y, porque esta cantidad, es el valor absoluto de X, y esta otra cantidad, es el valor absoluto de Y, en este caso, ok, el tercer caso sería, que X sea negativo, y Y sea mayor o igual que 0, pero pues, esta demostración es similar, al caso 2, únicamente que los roles de X y Y, son intercambiados, ahora el X es el negativo, y el Y es el mayor o igual que 0, pero el argumento sería el mismo, para irlo leyendo, y haciendo las modificaciones adecuadas, la primera parte sería exactamente igual, tenemos que, X por Y es menor o igual que 0, entonces, el valor absoluto de X por Y, es negativo XY, la única diferencia de X sería que, como los roles de X y Y, están intercambiados, ahora el menos lo dejaría con el X, pero eso no es ningún problema, porque sabemos que se puede hacer, por la propiedad, asociativa, y aquí lo que cambiaría es, como Y es mayor o igual que 0, el valor absoluto de Y es igual a Y, y como X es menor que 0, el valor absoluto de X, es igual a menos X, pero tendríamos la misma, la misma conclusión, ¿ok? Entonces, y pues, si nosotros podemos, argumentar la similitud de casos, siempre y cuando, pues, los roles de las variables, sean intercambiados, entonces, siempre y cuando, lo único, la única diferencia, sea intercambiar dos variables, entonces, no hay problema en decir que, la demostración es similar, a otra que ya hicimos, ¿ok? Entonces, tenemos ya ese caso abordado, y, el último caso sería, en el cual los dos son negativos, aquí nosotros tenemos que, si los dos son negativos, la multiplicación de dos números negativos, es, positiva, entonces, el valor absoluto de X por Y, va a ser igual a X por Y, pero esta cantidad, también sería lo mismo, que menos X, por menos Y, y como X es menor que 0, el valor absoluto de X, sería menos X, y como Y es menor que 0, el valor absoluto de Y, sería menos Y, y pues entonces, visto así, el valor absoluto de X por Y, es igual al valor absoluto de X, que está aquí, por el valor absoluto de Y, que está acá, y ahí estarían los cuatro casos, a veces toma un poquito de tiempo, pero, si se fijan, paso por, caso por caso, las demostraciones son relativamente sencillas, solo hay que hacer varias, ahí es donde está el otro dilema, de aplicar la demostración por casos, que si uno, uno, debe de aplicar cierto criterio, para hacer la división en casos, y si ese criterio, hace que, aparezcan bastantes casos, el problema va a ser en que, la demostración puede quedar bastante larga, y al final, puede que sea la demostración, no habría ningún problema, siempre que los casos, abarquen todas las posibilidades, pero pues, queda un poco, estéticamente un poco, un poco, no agradable al gusto, podríamos decir, no es que esté mala, simplemente, que se podría mejorar, entonces, para situaciones parecidas a esas, en la que uno, sienta que la, demostración se puede mejorar, pues uno debería de refinar los casos, ahora bien, piense que nosotros a veces podemos evitar, llegar a decir que, la, que cierta demostración es similar al caso 2, podemos llegar a evitarlo, utilizando una forma más elegante de decirlo, que es sin pérdida de generalidad, que para fines de, si hacen algún tipo de lectura, en inglés, probablemente, ni siquiera se los expliquen, solo pongan este término, que es W-O-L-G, que es, la traducción del inglés, without loss, of generality, entonces, eso es, por si lo llegan a leer, en algún libro, y no se los explican, y no aparece en ningún lado, esto simplemente es, sin pérdida de generalidad, ok, y qué significa, o qué queremos decir, cuando se dice la frase, sin pérdida de generalidad, bueno, básicamente, lo que tenemos, es una argumentación, o por decirlo así, es una forma, de omitir demostraciones, de ciertos casos, cuando, esas demostraciones, utilizan en esencia, el mismo argumento, que, que en casos anteriores, pero el rol de las variables, es intercambiar, o sea, prácticamente, esta situación, que dijimos aquí, es en esencia, un momento, en el cual pudimos, haber utilizado, que, algún argumento, de la forma, sin pérdida de generalidad, entonces, qué tipo, de argumentos, o qué tipo, de expresiones, podemos decir, sin pérdida de generalidad, por ejemplo, aquí, podemos haber supuesto, desde un principio, que x, era mayor o igual, que y, ¿por qué? porque el otro caso, es que y, fuese mayor o igual, que x, y la demostración, hubiese sido exactamente, la misma, ahora, si yo hubiese empezado, aquí diciendo, supongamos, sin pérdida de generalidad, que x, es mayor o igual, que y, técnicamente, este caso, me lo hubiera saltado, el 3, ni siquiera, lo hubiera considerado, porque, en este tercer caso, x, no sería mayor o igual, que y, pero, resulta que, como las suposiciones, sin pérdida de generalidad, significa, que si hubiese sido al revés, que y fuese mayor o igual, que x, entonces, la demostración, hubiese sido parecida, y, en conjunto, las dos sin demostraciones, hubiesen abordado, los cuatro casos, porque, en el caso, de que y sea mayor o igual que x, hubiese demostrado 3, pero ese caso, es completamente análogo, al, o similar, al caso, en el que x, es mayor o igual que y, entonces, técnicamente, dentro de la lógica, si se están demostrando, los cuatro, pero, en, en principio, solamente vamos a demostrar 3, que es prácticamente, lo mismo que hicimos aquí, solo que escrito de otra forma, entonces, esta herramienta, de sin pérdida de generalidad, puede llegar a ser, un problema, cuando realmente, la suposición que hacemos, hace perder la generalidad, porque si perdemos la generalidad, entonces, estamos dejando un hueco, en la demostración, entonces, hay que tener un poco de cuidado, yo no aconsejaría, hacer suposiciones, sin pérdida de generalidad, en las primeras experiencias, porque uno, tiene que familiarizarse primero, con cuáles son, todas las posibilidades, para después, empezar a analizar, cuáles podrían omitirse, sin embargo, como también, parte del, objetivo del curso, es, no solamente que usted, cree demostraciones, sino que también, las aprenda a leer, entonces, por eso, lo estamos revisando, vamos a seguir, este ejemplo, en el cual, vamos a demostrar, que si x y y son enteros, tales que, x por y, y x más y, son pares, entonces, tanto x como y, son pares, este ejercicio, es bastante interesante, porque, requiere, no solamente, del argumento, de sin pérdida, de generalidad, sino también, de varias cosas, que hemos ido aprendiendo, porque para empezar, vamos a demostrarlo, por contrapositivo, entonces, procedemos, por contrapositiva, y pues entonces, supongo la negación, de lo que quiero probar, con el objetivo, de probar la negación, de la hipótesis, entonces, vamos a decir, que, si yo quiero negar, que tanto x como y, son pares, entonces, vamos a decir, sean x y y, enteros, fijos pero arbitrarios, tales que, x es impar, o y es impar, porque esa sería, la negación, de, de este, de esta frase, que es prácticamente, una conjunción, entonces, tenemos esto de aquí, ahora, queremos comprobar, que, alguno de estos dos, va a ser un número par, ok, entonces, vamos a proceder ahora, de la siguiente forma, como alguno de los dos, tiene que ser par, básicamente, tendríamos que, como analizar en casos, cuando x es par, cuando y es impar, cuando x es impar, y es par, y todos esos casos, y, el caso también, cuando los dos son pares, entonces, como sí o sí, uno de los dos, tiene que ser impar, supongamos, sin pérdida, de generalidad, que x es impar, ok, repito, como sí o sí, uno de los dos, tiene que ser impar, supongamos que es x, de y no sabemos, ya vamos a revisar, pero supongamos que x es, es el que es impar, al final de cuentas, son dos números, y cambiarles el nombre, es lo de menos, entonces, supongamos que x es el impar, vamos a proceder, vamos a ver qué pasa ahí, tenemos dos casos, primero, y es par, esa es una posibilidad, que y sea par, la otra va a ser, que y es impar, pero vamos a analizar, esta primero, en este caso, tenemos que x se puede escribir como 2m más 1, con m entero, y, y, y se puede escribir como 2 por n, con n entero, ok, como x es impar, yo puedo hacer esto, y como y es par, puedo hacer esto, ahora, aquí quiero comprobar yo, que alguno de estos dos, va a ser impar, entonces, claramente, el producto no va a ser par, porque yo tengo un par, por un impar, en su momento, lo vamos a probar con precisión, pero, podemos fácilmente ver, que si yo multiplico 2, n, por todo esto, voy a poder sacar un factor como un 2, y por lo tanto, el resultado va a ser un número par, entonces, eso, sin necesidad de escribirlo, porque no es necesario, porque no vamos a escribir, cómo se descarta un caso, simplemente vamos a escribir, la demostración, que es que alguno de estos dos, va a ser par, entonces, nuestro primer análisis, nos hace ver, de que probablemente, el producto no va a ser impar, entonces, comprobemos, que la suma es impar, en este caso, luego, x más y, sería igual a 2, m más 1, más 2 n, lo cual podemos reescribirlo, como 2, por m más n, más 1, y como, m más n, es un entero, entonces, x más y, es impar, bien, veamos el otro caso, en el cual, y es impar, tenemos entonces, que x se puede escribir, como 2 m más 1, con m entero, y y se puede escribir, como 2 n más 1, con n entero, ahora bien, si nosotros, hiciéramos la suma, ok, correcto, sí, aquí, aquí, en esta, en esta, en esta, demostración, como lo que queremos comprobar, es la, la negación, de esto de acá arriba, eso sería, una disyunción, o, tenemos que, x por y, es impar, o, x más y, es impar, entonces, como hay una disyunción, bastaría, con solo probar, una de las dos, para comprobar, la disyunción en sí, ok, entonces, si hiciéramos la suma, por ejemplo, de x por y, de x con y, perdón, igual que en el caso anterior, veríamos, que tendríamos, 2 m, 2 n, y un 2, que aparece ahí, eso no sería un número, no sería un número impar, entonces, nos vamos a decantar, en este caso, por la opción, de la multiplicación, vamos a ver, qué sucede, x por y, sería, 2 m más 1, por 2 n más 1, y hagamos el producto, esto nos queda, 4 m por n, más 2 m, más 2 n, más 1, lo cual podemos, reescribir, como 2 por, 2 m n, más 2 m, más n, y el más 1, que estaba afuera, y como 2 m n, más n, más m, bueno, en el orden, en el que esté, es un entero, entonces, x por y, es impar, entonces, por lo tanto, una vez comprobados, estos dos casos, x más y, x más y, es impar, o x por y, es impar, ok, entonces, ya está, ya están probadas, todas las posibilidades, este o, que resulta aquí, es porque, en esencia, obtuvimos, una conclusión, para, cada uno de los, de las posibilidades, entonces, hay solamente, dos posibilidades, que y sea par, en ese caso, la suma, va a ser impar, y en el caso, en el que y sea impar, pues el producto, va a ser impar, ahora, que pasaría, si las cosas, no hubiesen sido así, si en realidad, el que, hubiésemos hecho, la demostración, con y, o suponiendo, que y es impar, la verdad, sería exactamente, lo mismo, solo intercambiando, los roles de x y y, tendríamos dos casos, x es par, o x es impar, y la demostración, sería exactamente, la misma, solo que, intercambiaríamos, los roles de x y de y, pero de y, es exactamente, lo mismo, por eso, es que este argumento, tiene validez, porque, si se fijan, al final de cuentas, solo hicimos dos casos, y técnicamente, si lo hacíamos como antes, habría que hacer cuatro, porque teníamos el caso, y, bueno, serían solamente tres, en realidad, pero en sí, tendríamos, tres casos, x es impar, y es impar, x es par, y es impar, x es par, y es par, y es impar, perdón, entonces, en sí, nos ahorramos un caso, pero pues, esta demostración, no deja sabor, de que, hace falta alguno, entonces, ese es el objetivo, de la sin pérdida, de generalidad, entonces, vamos a continuar, con los últimos, tipos de prueba, que vamos a, analizar, tenemos ahora, las pruebas, de existencia, y pues, en esencia, todas las demostraciones, que hemos estado haciendo, han sido, demuestre, que para todos los, x que cumplen, ciertas propiedades, pasa esto, o para todos los, enteros, que cumplen, ciertas propiedades, pasa esto, entonces, hemos hecho, sobre todo, pruebas de, de ese tipo, ahora vamos a, a revisar, cuáles son las formas, de hacer pruebas, de existencia, o sea, cuando lo que se nos pide, probar, es que existe un x, que cumple, cierta propiedad, a eso, lo que vamos a llamar, prueba de existencia, y pues, prácticamente, hay dos formas, de cómo hacerlo, cómo demostrarlo, una es una prueba constructiva, y la otra, es una prueba no constructiva, la prueba constructiva, consiste en, literalmente, encontrar, quién es el que existe, o quién, o al menos uno, de los que existe, de tal forma, que la propiedad, sea verdadera, cuando hablamos, de ese elemento, en específico, y a ese elemento, se le llama testigo, ok, entonces, aquí diríamos, que a es el testigo, por el cual, esta proposición, es verdadera, porque para A, se cumple, y de ahí, tenemos las demostraciones, no constructivas, en las cuales, se comprueba, la proposición existencial, sin necesidad, de encontrar un testigo, y eso se puede hacer, a mi gusto, esta parte, solamente a mi gusto, puede que haya otras, y, se puede hacer, utilizando métodos, indirectos, es decir, por ejemplo, por contradicción, y, el otro, es, utilizando, algunos resultados, o teoremas, o teoremas previos, entonces, puede que, en teoremas anteriores, se demuestra, que algo, que algo existe, y pues, con ese algo, podemos encontrar, una forma, de argumentar, porque, en la otra propiedad, que queremos demostrar, también tiene elementos, para el cual, se cumple, entonces, bueno, sucede que, estas pruebas constructivas, son las más sencillas, y las más complejas, al mismo tiempo, ¿por qué? porque son sencillas, de elaborar, es decir, cuando encontramos, un testigo, prácticamente, no hay forma, de rebatirlo, la existencia, por eso, es como la prueba, más sencilla, porque es la más corta, que puede haber, pero, al mismo tiempo, es la más compleja, porque, no siempre es sencillo, encontrar ese testigo, en algunos casos, es mucho más sencillo, encontrar, o demostrar, que la proposición, es verdadera, de forma, no constructiva, ahora, ¿qué sucede? cuando una demostración, es constructiva, lo que suele ocurrir, es, que, bueno, dependiendo, el tipo de contexto, claro, pero cuando, se hacen, demostraciones constructivas, es mucho más sencillo, mucho más fácil, incluso, llegar a programar, soluciones, entonces, cuando uno, quiere comprobar, por ejemplo, que, cierto procedimiento, lleva a una solución, si uno, no lo hace, de forma constructiva, prácticamente, está dando, las pautas, de cómo construir, ese procedimiento, y al tener, una pauta, de cómo construirlo, es más sencillo, programarlo, en cambio, cuando se hace, una prueba de existencia, en la cual, no tenemos, un testigo, o un procedimiento, de cómo, de cómo hacerlo, pues, prácticamente, no tenemos, una forma, de cómo, de cómo programarlo, entonces, esa es, la situación, con las pruebas de existencia, y pues, vamos a hacer, o vamos a revisar, un par de ejemplos, ok, primero, va a ser, de una prueba constructiva, y vamos a mostrar, que hay enteros positivos, que pueden escribirse, como la suma, de dos cubos perfectos, de dos formas distintas, en realidad, hay que tener, un poco de cuidado, cuando uno, plantea, las proposiciones, que va a demostrar, porque aquí, cuando dice, muestra, que hay enteros positivos, pareciera, que lo dijese, como en plural, como que hay que encontrar, dos, y pues, semánticamente, podemos decir, que sí, sin embargo, a lo que nos estamos, refiriendo aquí, es solamente, como hacer una prueba, de existencia, ok, entonces, ahora la pregunta, está en, bueno y, ¿cómo encontramos, ese número, que puede escribirse, como suma, de dos cubos perfectos, en dos formas distintas? Pues la verdad, no es algo fácil, si no me equivoco, creo que hay una cierta, historia detrás, ok, ok, aparentemente, la historia detrás, del ejemplo, que les voy a dar, es que, resulta, que el gran matemático, británico, Hardy, acudió al hospital, a visitar, a otro matemático indio, que también empezó, a ser famoso, por la época, llamado Ramanujan, y, pues, sucede que, justo la habitación, en la que estaba Ramanujan, en ese preciso momento, era la, 1729, ahora bien, resulta que, los dos eran matemáticos, el único detalle, es que Ramanujan, fue un matemático, que se creó, por sí mismo, por decirlo así, es decir, él nunca estuvo, en escuelas de matemáticas, sino que él, por su cuenta, empezó a estudiar matemáticas, y, fascinado sobre todo, por la teoría de números, y a partir de ahí, arrancó él solo, y, pues, mientras estuvo en el hospital, como no tenía algo más, que hacer, se dio cuenta, que este 1729, era bien interesante, y se lo explicó, a su amigo Hardy, cuando le llegó a visitar, porque, este 1729, se puede escribir, como, 1 a la 3, más 12 a la 3, y al mismo tiempo, se puede escribir, como, 10 a la 3, más, 9 a la 3, ver esta última, es más sencillo, porque eso es, 1000 más 729, lo curioso, está en esto, que resulta, que 12 a la 3, es 1728, 1828, entonces, realmente, nosotros, podemos decir, esa frase de Río, o, argumentar, que esta proposición, es válida, simplemente, por esa pequeña anécdota, entonces, para establecer, la demostración, diríamos, notemos, la propiedad, es válida, para 1729, y aquí está, esa sería, una demostración, por existencia, perdón, por una demostración, de existencia, constructiva, porque, prácticamente, construimos, o mostramos, quien es el testigo, para el cual, o con el cual, podemos decir, o podemos asegurar, que es cierto, o sea, que usted ahora, teniendo este testigo, usted puede ir a cualquier lado, y decirlo con toda seguridad, y cuando le pregunten, y por qué, y realmente, eso, eso sucede, y usted le puede dar, un ejemplo, que seguramente, hay más, pero usted puede dar, y eso es suficiente, para demostrar, que existe, ok, ahora tenemos, la siguiente demostración, la cual es un poco, es no constructiva, en realidad, y vamos a demostrar, que podemos encontrar, dos números irracionales, X y Y, tales que, X elevado a la Y, sea racional, entonces, sabemos, hasta el momento, que, raíz de dos, es irracional, ok, entonces, ahora, considere el número, raíz de dos, elevado a la raíz de dos, considera ese número, aquí, nosotros tenemos, dos casos, el primero, raíz de dos, a la raíz de dos, es racional, en este caso, ya está, tomamos, X igual a raíz de dos, y Y, igual a raíz de dos, pero tenemos, el otro caso, raíz de dos, a la raíz de dos, es irracional, entonces, veamos que, raíz de dos, a la raíz de dos, es un número, y si yo lo elevo, a la raíz de dos, hago potencia de potencia, y me queda raíz de dos, elevado a la raíz de cuatro, o sea, raíz de dos a la dos, o sea, dos, por lo que, podemos tomar, X igual a la raíz de dos, a la raíz de dos, y Y, tomarlo como raíz de dos, y fíjense que, este casi parece, una demostración constructiva, pero en sí no lo es, porque no hemos argumentado, en ningún momento, si esto es un número, irracional o no, pero en cualquiera, de los dos casos, que hay, podemos argumentar, de que existen números, irracionales, de tal forma, que quizá la Y, sea racional, por eso es indirecto, porque técnicamente, no demostré, o no encontré, un número, que lo cumplía, pero sí puedo argumentar, que existe, a partir de, si este número, es racional o no, entonces, es básicamente la idea, y pues hay otras pruebas, no, otras pruebas, no constructivas, pero necesitaríamos, bastante teoría, y teoremas, para poder construirla, de forma más cómoda, pero bien, entonces, para leer, las pruebas de existencia, están las pruebas, de unicidad, las pruebas, de unicidad, es básicamente, una prueba de existencia, en la que se pide algo más, en la que se pide, que el elemento, que existe, y que cumple la propiedad, en realidad, es único, así que, cuando se nos pide probar, que algo es único, tenemos que hacer, en esencia, dos pruebas, la primera, una prueba de existencia, tal como la que hicimos arriba, en cualquiera, de los dos ejemplos, y la otra, es una prueba de unicidad, en esa prueba, lo que vamos a hacer, es que, vamos a suponer, que X y Y, son dos términos, que cumplen la propiedad, y tenemos que llegar, a la conclusión, de que X es igual a Y, ahora, fíjense que, esta es una implicación, por lo tanto, podemos demostrarla, de diferentes formas, porque otra posibilidad, es hacerlo, por contradicción, y suponer, por ejemplo, que X y Y, cumplen la propiedad, y además, que son distintos, y concluir, una contradicción, eso, en un sentido lógico, y nos llevaría, a que en sí, solo hay un valor, porque si hay dos distintos, llegamos a una contradicción, permítame, entonces, básicamente, esas son las dos, principales formas, de llegar, a la unicidad, una demostración, por contrapositiva, aquí, no valdría mucho la pena, porque, significaría, suponer, que dos números, son distintos, y llegar a concluir, que, alguno de los dos, no cumple la propiedad, y es un poco, menos directo, podría llegar a suceder, pero, no es recomendable, porque no es fácil, de revisar, o de llegar, bien, bien, vamos a ilustrar esto, con, una prueba de unicidad, con este ejemplo 6, en el cual, tenemos que demostrar, que, dado dos números reales, con B distinto de 0, aquí está, lo que tenemos que probar, existe un único número real, R, tal que, A más R, por B, C igual a 0, ok, entonces, aquí, nuestra, nuestra experiencia, resolviendo ecuaciones, nos hace ver, que si B, es un número distinto, de 0, en esencia, el número, y, menos A entre B, resuelve, esta ecuación, para R, esa es nuestra experiencia, resolviendo ecuaciones, entonces, eso nos puede servir, para la demostración, de existencia, entonces, veamos que, si R es igual a, menos A sobre B, entonces, A más R por B, sería igual a, más negativo A sobre B, por B, que sería A menos A, que sería igual a 0, ok, entonces, luego, tenemos que, un número real R, tal que, A más R por B, sea igual a 0, porque sabemos que existe, porque nos dimos un, un ejemplo, de un número que A, cumplía, ahora, para la demostración, de que es único, suponga que S, también cumple, que A más S por B, sea igual a 0, entonces, ¿qué sucede? si A más R por B, es igual a 0, y A más S por B, es igual a 0, entonces, A más R por B, resulta ser igual a, A más S por B, y nuestra experiencia, y nuestra experiencia de álgebra, que nos dice, podemos restar en ambos lados A, y nos queda, R por B, igual a S por B, y como B distinto de 0, podemos dividir entre B, entonces, R es igual a S, R es igual a S, por lo tanto, R igual a menos A sobre B, es el único número real R, tal que A más R por B, es igual a 0, y ahí está, la prueba de unicidad, suponer que existe otro, que también lo cumple, y concluir de que son iguales, y bien, déjenme comentarles rápido, sobre un par de estrategias, ya no son métodos aquí, sino que estrategias, que pueden llegar a ser útiles, en las demostraciones, el primero es, hacer un razonamiento, hacia atrás, y luego hacia adelante, y pues ya lo, en esencia, este procedimiento como tal, consiste en encontrar, una cadena de proposiciones, R1, R2, hasta Rn, de la siguiente forma, primero encontramos R1, de tal forma que, R1 implica Q, de ahí encontramos R2, tal que R2 implica 1, y así sucesivamente, hasta que encontramos, una proposición, R sub N, tal que, P, implica R sub N, y de esta forma, por silogismo hipotético, aplicado varias veces, si de P, de P yo puedo llegar a R, Rn, de Rn, a Rn, menos 1, y así sucesivamente, hasta R2, y de R2, a R1, y de R1 a Q, entonces yo puedo comprobar, que P implica Q, eso es un razonamiento, hacia atrás, porque uno piensa, de dónde tendría que venir yo, de dónde tendría que venir yo, para llegar a este punto, y luego, y si estoy en este otro punto, de dónde tendría que haber venido, y así sucesivamente, hasta llegar, a un punto inicial, entonces, esto lo podemos, comprobar rápido, con este ejemplo, dados dos reales positivos, X y Y, resulta que la media aritmética, de los dos números reales, positivos, es X más Y entre 2, y la media geométrica, es raíz de X por Y, y se nos pide demostrar, que la media aritmética, es mayor o igual, que la media geométrica, entonces, lo que uno podría hacer aquí, es empezar a trabajar, con esto último, pero la pregunta clave es, ¿y por qué? ¿Por qué empiezo a trabajar, con la conclusión, si en sí debería de llegar, de mis hipótesis, a mi conclusión? Y es que en realidad, es bastante complicado aquí, no hay una forma directa, entonces vamos a hacer, un razonamiento, hacia atrás primero, y luego vamos a establecer, la demostración. Entonces, si yo parto de esto último, que es Q, ¿de dónde tendría, de dónde podría haber yo venido? Bueno, pude haber venido de esto. Como los números son positivos, no me preocupa, la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, ok, y esto, yo lo puedo escribir también así. esto pudo haber venido desde aquí, y esto pudo haber venido de este paso. Y este paso pudo haber venido de este. Y este paso pudo haber venido de este. ¿Ahora qué sucede? Este siempre se cumple. Y resulta que todos los pasos que yo fui haciendo, yo puedo repetirlos desde abajo hacia arriba, para establecer una demostración. Entonces, aquí lo que hicimos a la izquierda, fue el razonamiento hacia atrás. ¿Ahora qué sucede? sabemos que x menos y al cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, tenemos esto de aquí. La expansión del cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, si nosotros sumamos dos 4xy en ambos lados, tendríamos esto. Entonces, si yo ahora divido entre 4, tendría esto de aquí. Entonces, ahora factorizamos. Nos queda arriba x más y abajo entre 2 al cuadrado. y tomamos raíz cuadrada y dejamos la raíz positiva porque los números reales originales eran positivos. Entonces, nos queda así. Y ya está. Entonces, utilizamos el razonamiento hacia atrás para crear una demostración. El único detalle es que tenemos que asegurarnos que podemos regresar, que todos estos pasos hacia atrás, o sea, desde aquí abajo hasta el primero, son válidos. Si no, pues entonces no se podría. No se podría aplicar este razonamiento hacia atrás. Ok. Y la otra, y esta es la última, es que nosotros podemos crear nuevas demostraciones adaptando las que ya tenemos. Y como último ejemplo sería demostrar que raíz de 3 es irracional. Y esto lo dejo como ejercicio porque realmente la demostración es muy similar a como demostramos que raíz de 2 es irracional. Entonces, yo se los dejo como ejercicio para que lo vayan viendo. Solo que habría que adaptar también otras demostraciones como por ejemplo si p cuadrado es par entonces p es par. en este caso adaptarlo sería si p cuadrado es divisible entre 3 entonces p es divisible entre 3 y habría que definir previamente que es ese divisible entre 3. así que es un ejercicio interesante no es obligatorio porque igualmente en la parte de divisibilidad la vamos a ver en teoría de números pero intentarlo no está de más. Ok no sé si hay alguna pregunta o duda porque ya tenemos sobre sobre la hora. Ok que se podrían tomar un camino por la definición de racional podría ser también y aquí como les digo el el punto es adaptar demostraciones puede que usen la misma o puede que utilicen otra pero el punto es intentar adaptarla esa es otra estrategia que podría llegar a servir. Ok entonces vamos a quedarnos por aquí tengan feliz tarde y seguimos trabajando el lunes. Listo vemos y Gracias.